Música Música Por las mañanas Y por las tardes cada día mi amor Te veo pasar Soy tan feliz porque en las noches De amor hacemos un derroche Nadie lo sabe Al conocerte No imaginé que con el tiempo de ti Me iba a enamorar Soy tan feliz porque en las noches De amor hacemos un derroche Nadie lo sabe Que Dios nos guarde una eternidad Siempre unidos Pues en la vida y en la muerte Siempre te amaré La vida es bella Si tú estás aquí Todo es divino Pues en la vida y en la muerte Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Que Dios nos guarde una eternidad Siempre unidos Siempre unidos Pues en la vida y en la muerte Siempre unidos Siempre unidos Pues en la vida y en la muerte Que Dios nos guarde una eternidad Siempre unidos Pues en la vida y en la muerte Siempre te amaré Que Dios nos guarde una eternidad Tau